Música Ellos vienen de la Florida todos los años. Vienen al final de diciembre y están aquí conmigo seis meses. Durante seis meses yo los alimento, los cuido, los desparasito con lo que tengo porque no tengo medicamentos. Música Menace porque hace 20 años atrás la gente lo cogía, lo pescaban, los mataban. Ahora la ley va a ser más severa con lo que ellos, pues es para matarlos, hay que respetarlos. Y me buscaba problemas con eso, con gente. No con los playeros, los playeros los respetan, con los que vienen de afuera. Música Hay algunos que yo les pongo nombre, ¿entiendes? Y desde un punto de vista los conozco porque al parecer todos son iguales, pero cada uno tiene una característica diferente. Y por ahí yo me pido, es igual que mis gatos. Mis gatos hay 20 negros, pero siempre hay pinta que tú lo vas identificando. Música Música Música